Hoy me dio una fiebre el otro día Me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía Me capearon ante el alma a mí, con la IOX cirugía Y es que la ciencia no funciona, solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina Pídame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina ¡Todo el mundo! Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Mino loquita la pirina y no No tecnivihuacos perinesa Es un amor que como gustadina Ay, me sube la bilirubina Y sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina y no, es un amor que contamina el jugo de la pirina Oye, me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina y no, es un amor que contamina el jugo de la pirina Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina y no, es un amor que contamina el jugo de la pirina Mira, mira, búscate un catéter, inyectame tu amor como insulina, este yo tengo el rostro de amarilla y me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina y no, es un amor que contamina el jugo de la pirina Ese es un amor que consta, mira eso de la vida Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón Desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré si me dejas solo Con los sentimientos que pasan como el viento Lo revuelven todo y me vuelven loco Un loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas 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 Que tu novio es un insípido aburrido Que eres una caliente al frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no vale su dolor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta que es el que me llamo No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo confesar Que solo te estará la mujer que ama porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo confesar Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total Las palmas son más altas tú Y los cuerpos comen creyentes No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir Te apuntan a tu centro Créame que mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Tú dame como abeja al panal Tú dame como abeja al panal Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Yo no encuentro un corazón Tú ven que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dame tu amor sin medida Tú dame como abeja al panal Quito la pena Que me da la abeja al panal Realmente mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor de pasión Y me voy a aparecer Oye, es que en fin Quiereme como te quiero a ti Me grito lindo Dame tu amor sin medida Tú dame como abeja al panal Y ba la vieja a mi hija Quiereme como te quiero a ti Quiereme como te quiero a ti Un amor de pasión De mi hija Una mañana al despertar Seré una ola en tu vida Quédeme Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Júrame Labio a labio Bajo el cielo Amamos toda la vida Quédeme Quédeme Solamente una vez Júrame Para quitarme de mi vida Júrame Una mañana al despertar Seré una ola en tu vida Quédeme Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Júrame Labio a labio Bajo el cielo Amamos toda la vida ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me llega la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón No, no vayas por ahí Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Si eres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pilna hora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Que ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se río en mi cara Crónica de un hilito No hay que anunciar Sin ti mi vida No cuando se hará Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore A jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color Monalisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le dije al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se río en mi cara Crónica de un agua que anunciaba Sin ti mi vida No conducía nada Ay, chichi Qué maldito sentimiento No valoré tu amor Y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran Hasta super mal Me confié de la mano Y lloró a tu alegría No hay amor No hay algo que te olvidar Y no me hango con el rojo Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no cierro los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo ¡Viene ese coro! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres la letra que está llorando! ¡Viene ese letra que está llorando! Un letargo de azul, un eclipse de mar pero ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Viene ese coro fuerte otra vez! ¡Todo el mundo! ¡Allá atrás viene! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor ¡Ay, ay, 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 ay! Doble U Ay, 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 no me lastime más el corazón Deja la incertidumbre Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas Solo te pido confianza No me digas que no Quiero arreglar la situación De ser en ti De ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé No me digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios No mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no Consejo Consejo, haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro Suspiros, sentidos Revolcamos en la cama Hoy se me aceleran los labios Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y yo eres mea No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós El champán acaba de llegar Enrique Iglesias Vamos a pasarla bien, por favor He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tengo que mantener mi balance, pero tengo que ir But how'd I fall so far Right into your arms, swear girl Right inside you baby, and it's so warm Yeah, yeah, yeah But love without a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to usher I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras Yo tan joven, padezco del corazón Y por tu amor Prométeme, padezco del corazón Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, padezco del corazón But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, homie, yo Talk to me Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth it in the race With the first line Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Oh, yeah Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Saladaiso Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor ¡Gracias por ver el video! Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño Me alegro Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Yo valoro Yo valoro Yo valoro La mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo En mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión Por tu querer Eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento 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 En cualquier momento Soy capaz De lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Pa' llevarte A la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti Nado un mar Profundo Tienes una velita En mi armario Luego deseo La presión Porque eres mi santa Y solamente Creo en Dios Y en ti mi amor No me cuentan Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Pongo en ti toda mi fe Me arrodillo a tu versión Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una merida, mi hermano, me corres en adoración Tú eres mi santa y solamente por mí Yo no sé a ti, mi amor ¡Ale, Tomatito! ¡Ale, Tomatito! Te siento una velita en mi armario, luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente por mí I know you moved on I heard you doing better without me Girl, this is driving me crazy Can't you see what you're doing to me She let go, she let go She killed me when she said it was over Now I'm in the middle of nowhere Ain't got no space to breathe I'm missing you, baby I'm missing you, baby Up all night going crazy Now my angel can't save me Oh, no I'm missing you, baby Up all night going crazy Drinking my pain away Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Esto no me gusta Esto no me gusta Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way this feels Esto no me gusta Esto no me gusta Can't take the pain Can't take the hurt I wish that I could turn back time And say I love you I'd do anything to make it work Cause even through the times They tried to hate on us The only thing that mattered to me Was our love Never will I stop I never get enough I'm missing you, baby Up all night going crazy Now my angel can't save me Oh, no I'm missing you, baby Up all night going crazy Drinking my pain away Hey, 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 hey Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Esto no me gusta Esto no me gusta Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way this feels Esto no me gusta Esto no me gusta I know they say that you're moving on But I'm begging you, please don't go No, I don't wanna let you go Oh, no Yeah, you know that I want you back Baby, I love you to the max From here to the moon and back Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way this feels Esto no me gusta Esto no me gusta Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Esto no me gusta Oh, yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde, pero Vale la pena luchar con lo que uno quiere No puedo vivir así De hacer el intento No quiero vivir así ¿Dónde hice acá? Mickey Jam Enrique Iglesias Haciendo historias Saca White Black Dicen que lo nuestro no es debido Y le falta que respeto sin derecho A nuestro amor Por cuestión social y diferencia En las edades de estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos Envidiosos Y los tronchan en el destino No lo muden Una lengua de noces Más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonio importa El estatus económico Si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta Y yo apenas veinticuatro Son numeritos Que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos Envidiosos Y los tronchan en el destino No lo muden Con la lengua de noces Más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sigan criticando Sigan hablando No eches un nombre por ti The king stays king ¿Qué le gusta a mi bachata, mi hijita? Ajá Nuestro amor no es fugaz Ni pasatiempo Es valiente Muy estable Sin complejos Y así Nos critican a los dos Total, en fin Que los perdone Dios Que se mueren los incrédulos Envidiosos Y las tronchan en el destino No muden Mi lengua de noces Más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que se ahoguen tus odios En el lodo de mi Y en la malicia Y que la vida los maldiga Si no me quieren ver contigo You need this in your life Keep talking Más mortal que noуют Más inevitable No Que si no Hombre de sino Te da No Que si no Te da Sí Mar zien Gracias. Gracias.